DFSK continúa introduciendo nuevos modelos al mercado y ahora es el momento de que en Speed Addiction les presentemos la Glory 500 M3. Se trata del SUV de entrada de la marca. Y hablemos del diseño del frente de este vehículo. Se presenta como un SUV juvenil y atrevido y es que miren la combinación de colores. Está sin duda alguna el color de la carrocería pero también tenemos algunos acentos en color rojo y además se aprovecha el uso de elementos en piano black y un poco de cromo. Lo cual nos da como resultado un vehículo bastante dinámico. Otro detalle en términos de diseño es que encontramos un spoiler en la parte de abajo del vehículo en plástico color mate que va a ser un elemento que recorre el vehículo por todos los costados. Y además si hablamos de los faros frontales en un diseño también bastante moderno y con tecnología halógena. Así es como se ve este SUV por el costado con líneas bastante agresivas y bien definidas sobre todo en la parte de atrás del vehículo. Lo cual le da sin duda alguna una silueta muy interesante. Encontramos aquí el Paral C en un tipo techo flotante. Por eso es que lo encontramos en color negro y nos da la sensación de separar el techo de la carrocería. Lo cual también es una tendencia de diseño muy vigente en la industria automotriz. Se mantiene el uso de ciertos acentos en cromo y algo que me parece muy interesante es que también en el costado encontramos algunos detalles en color rojo. Que contrasta fuertemente con el color de la carrocería. Los aros y llantas están presentados en RIN 17 y si vemos el detalle del retrovisor y también de los parales encontramos detalles en piano black complementando el uso de estos tres materiales. Cromo, algunos acentos en color rojo y el piano black. Aquí en el espejo retrovisor encontramos también el pie de vías incrustado. Al igual que en su hermana mayor la iX5, aquí encontramos una silueta completa de esta sobrelodera en color plástico mate. Algo que suele agregarle robustez a este tipo de vías. Esta Glory 500 M3 por la parte de atrás me recuerda la apariencia de un hatchback deportivo. Es un diseño bastante atrevido y bastante dinámico. Lo primero que me llama la atención sin duda alguna es esta cola bastante prominente y que tiene la tercera luz de stop integrada. Por cierto, la antena del radio es tipo tiburón, lo cual son detalles que le va agregando al carácter y a la deportividad de este vehículo. Los stops también con líneas bastante dinámicas y la parte del bumper que cuenta también con un acento en color rojo mismo que hemos visto en la parte frontal y en el lateral de este vehículo. Además, el diseño del bumper trasero es bastante limpio porque no se ven expuestas las colas de escape. Para entrar al espacio de carga, tocamos suavemente por aquí y podemos ingresar al espacio de almacenaje. Vale la pena mencionar que además los asientos de la segunda fila son abatibles en un formato 60-40. Y ahora es el momento de que conozcamos la cabina de este vehículo. Y bienvenidos a la cabina de esta Glory 500 M3, el vehículo de entrada en DFSK. Y ahora quiero que analicemos brevemente dónde está la propuesta interesante de este vehículo. Y es que a su precio ofrece un nivel de equipamiento superior que la competencia y ahí es donde se presenta como una opción interesante. Por otro lado, quiero decirles que los materiales que encontramos en la cabina son bastante contrastantes y mezclados entre sí. Por ejemplo, encontramos aquí plásticos duros en la parte superior de la consola que además tiene una textura que se siente bien al tacto. Pero también encontramos piano black, también encontramos estos materiales acolchados con texturas expuestas que le dan sin duda alguna una personalidad única a este vehículo. Las salidas del aire acondicionado tipo turbina también terminan de agregar a ese espíritu deportivo moderno y juvenil de este auto. Y ahora es el momento de que hablemos del timón de este vehículo que sin duda alguna está muy bien logrado. Tiene algunas inserciones en color aluminio, también es achatado por la parte de abajo, lo cual es un rasgo de diseño que normalmente encontramos en vehículos con espíritu deportivo. Y también encontramos mandos tanto a la izquierda como a la derecha para controlar el panel de instrumentos y también algunas de las funciones del infoentretenimiento. Respecto al panel de instrumentos, es análogo con indicadores de las revoluciones y de la velocidad. Y al centro encontramos una pantalla digital monocromática en la cual podemos ver la temperatura, también el nivel de combustible, los kilómetros recorridos y la temperatura exterior. En el centro de la consola encontramos también la pantalla de infoentretenimiento que es a colores y también es táctil, desde la cual podemos conectar nuestro teléfono celular por medio de la aplicación CarAuto o bien utilizando Bluetooth. Más abajo en la consola central encontramos los controles del aire acondicionado que es manual y de una zona. Y además encontramos también conexión para audio auxiliar y un puerto USB A. Tenemos también un conector de 12 voltios para conectar cualquier accesorio que necesitemos. Y en esta sección encontramos la caja de velocidades que es automática en esta versión, sin embargo también se ofrece una versión con caja manual de 5 velocidades y el freno de mano que es manual. Entre los detalles de confort que ofrece este vehículo contamos con 4 vidrios eléctricos y también el ajuste de los retrovisores es eléctrico. El arranque es por medio de llave y con esto estamos listos para ir a conducir este vehículo. Y ya estamos a bordo de esta Glory 500 M3 de DFSK, un SUV compacto, muy simpático en su diseño y que presenta un ride sin duda alguna desde el lado de confort. Tiene características precisamente como su motor 1500 centímetros cúbicos naturalmente aspirado, que tiene 117 caballos de fuerza y que también nos brinda 147 Nm de torque. Esto está empatado a una caja automática, en este caso CBT de 6 velocidades más retroceso que nos permite tener precisamente un andar más orientado al tema de confort. Este es un carro suave en todos los sentidos, no se trata de un vehículo precisamente ágil sino más bien uno que te brinda un ride confortable, un ride suave, el andar es como les decía bastante cómodo. Por otro lado si hablamos de algunos aspectos de seguridad contamos con dos bolsas de aire y también tenemos ABS y EBD que son dos sistemas de seguridad activos que se presentan como parte de la suite de seguridad que nos ofrece este vehículo. Sin duda alguna Glory 500 M3 es un SUV compacto que se considera de entrada, sin embargo nos brinda algunas cosas que normalmente no encontramos en este segmento. IDF SK ha entrado recientemente al mercado guatemalteco y algo importante de mencionar es que la marca es de origen chino y que ya tiene presencia en muchos otros países de la región. De hecho en Sudamérica ya cuenta con varios años de presencia y en países como Perú ha tenido un éxito bastante fuerte. En Guatemala la marca es importada por Canella lo cual nos permite saber que tenemos una agencia que brindará un buen respaldo en tema de postventa, repuestos y servicio. Otro tema que vale la pena mencionar es que hemos tenido este vehículo ya por varios días y hemos hecho una pequeña prueba de consumo y ha sido interesante pues hemos obtenido rendimientos de entre 48 y 52 km por galón lo cual es sin duda alguna interesante. Y por otro lado creo que vale la pena mencionar que ha sido en conducciones de entre carretera y siempre tratando de mantener pues un ride bastante cómodo, bastante fluido y no precisamente un ride deportivo. Pero son números muy interesantes porque creo que entre 48 y 52 km por galón precisamente en este segmento son datos bastante atractivos. Y aprovechamos las calles empedradas de Antigua Guatemala para probar la suspensión de este vehículo y como se los decía este es un SUV con capacidad para hasta 5 pasajeros que brinda precisamente un andar suave. Lee muy bien las imperfecciones del camino que es algo típico de regiones como la nuestra y de hecho de toda Latinoamérica y pues precisamente el hecho de esa suspensión Max Person adelante y una barra de torsión atrás que están calibradas precisamente para confort pues nos brindan un ride bastante agradable precisamente aquí en la entrada de Antigua Guatemala donde sabemos que es bastante irregular el caleta. Y con esto amigos estamos llegando al final de la prueba de conducción de esta nueva Glory 500 M3 un vehículo muy interesante en el segmento de los SUVs compactos una propuesta dinámica y atractiva en temas de diseño por parte de DFSK con una relación también muy atractiva entre el equipamiento y su precio. Si tienen alguna duda o comentario recuerden dejarlo porque nosotros estaremos muy atentos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.